Bueno, seguimos acá en Simple y Claro, desde la pantalla de Canal 11 de Ushuaia, Canal 13 de Río Grande, en vivo, un saludo muy grande a la gente de Río Grande y de Toluín también. Como lo anunciamos en la apertura de nuestros invitados, ya estamos en el estudio con el subsecretario de Defensa Civil y Gestión de Riesgo, Claudio Núñez Fusito, y el director de operaciones, Sergio González. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan bien? Bienvenidos. Bueno, Claudio, en primer lugar, 21 años que en Bariloche no se registraba una nevada como la que tuvo que sufrir en estos últimos días. El resto de toda la Patagonia, en excepción de la Tierra del Fuego, porque realmente hemos tenido dos nevadas muy tranquilas, se ha visto perjudicado por estos problemas climáticos. ¿Qué esperamos para la provincia? ¿Cómo estamos preparados desde el ámbito de la Defensa Civil? Bueno, un saludo para toda la audiencia. Y, Claudio, lo que nosotros venimos diciendo es que es atípico este invierno. O sea, ya desde hace unos años los inviernos no son lo que eran antiguamente. Los antiguos pobladores o la gente que hace años que está en Tierra del Fuego, más que nada en Ushuaia, sabe que ha cambiado muchísimo. Esta ola polar vino con todo, pasó, nos dejó una nevada que duró un día y siguió por la cordillera. Y, efectivamente, pasó lo que pasó en Bariloche, que, bueno, fue noticia. Yo estaba mirando la parte de lo que es temperatura en el resto del país. En Iguazú estaba la temperatura más baja que en Ushuaia. Nosotros teníamos 5 grados y ellos estaban casi en un grado. Sí, el otro día hacía 4 en Buenos Aires y 6 en Tierra del Fuego. Exacto. Y ellos, por supuesto, nosotros consultábamos, hablábamos. Lo que estamos esperando es así, un invierno que no es muy pesado en cuanto a cantidad de nieve. En lo que nosotros venimos registrando, en lo que es el control, en ver el clima, en los días como se van dando, no hay grandes nevadas anunciadas. Pero sí puede haber una rotación del viento y generar que se estacione una tormenta de nieve, como nos ha pasado. Una fue muy significativa, fue la del 25 de mayo, que hubo una nevada grande. Y la última que tuvimos, la semana pasada, que también nevó, estaban todos contentos, pensábamos que ya la nieve se instalaba, se fue de nuevo la nieve. Sergio, desde la parte operativa de la Defensa Civil Provincial, ¿cómo se comporta la gente con respecto a la prevención, al cuidado, a la utilización de cubiertas con clavos? Porque muchos tienen ustedes el trabajo, no solo en la ciudad, sino también en la Ruta Nacional Nº 3, ¿no? Sí, nosotros, más que nada, cuando alargamos la prevención de invierno de 2017, como hacía anteriores años, la gente, la verdad, que respeta mucho el uso de cubiertas con clavos. Y, más que nada, por ahí tenemos el inconveniente que nieva justo en el momento menos esperado para, por ahí, el tránsito del camión, que por ahí tenemos el problema de que justo está nevando en el lugar donde el camión está transitando sin cadenas. Pero la gente, la verdad, que respeta mucho eso y, la verdad, estamos muy contentos. Estamos haciendo una gran prevención en este invierno. Estos días, cuando estuvimos preparando la entrevista para el día de hoy, estuvimos viendo las imágenes de cómo ustedes trabajan en la ruta, que ahora vamos a reproducir, seguramente, pero también vimos un mapa de accidentes. Eso me llamó mucho la atención. Ustedes tienen marcados los lugares donde normalmente en la ruta hay mucho más despiste. ¿Lo podemos mencionar para que la gente tome doble precaución, por ejemplo, en estos lugares? ¿Cómo son? Sí, bueno, Sergio lo tiene bien marcado. Tenemos una, hacemos una estadística cada vez que termine el invierno, de más o menos los lugares más, con más accidentes en la Ruta Nacional Nº 3, desde acá hasta San Sebastián. Los lugares más críticos por ahí que tenemos son en los centros invernales y por ahí más en el Garibaldi, que es donde más prevención tenemos y por eso acompañamos con los destacamentos que tenemos las 24 horas funcionando. Ahí tenemos ya imágenes de apoyo que ustedes nos han facilitado de cómo se desarrolla la actividad de defensa civil en la provincia. Sí, hacemos prevención durante donde está la mayor parte de la nevada, que por ahí empieza a acumularse mucho en lo que es el Garibaldi, hacemos prevención con un conjunto de transporte, gendarmería, policía, seguridad vial y bueno, hacemos la prevención lo que es en el Cerro Castor, en el Rancho Hambre, en el Lago Escondido, para que los camiones y vehículos transiten con precaución en esa parte. Sí, hemos visto que cuando hay grandes nevadas y son así como decís vos, de repente que sorprende, los camiones en algunos casos llegan a obstruir la ruta por completo. Es un gran problema que tenemos con los camiones, siempre cuando lanzamos la campaña de invierno nos sentamos con las autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, policía de la provincia, la Dirección Nacional de Seguridad Vial, seguridad vial de la provincia, transporte y es un tema único el tema de que encadenen los camiones. Como dice Sergio, a veces como es un invierno atípico, el camión transita porque ve que está seca o está húmeda la calzada, puede desplazarse normalmente, se larga la nieve y te agarra en el momento que hay que encadenar. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos gran tránsito entre la ciudad y el Cerro Castor porque en esta temporada de invierno, que es cuando uno viene a los turistas, sobre todo, que alquilan y rentan vehículos, ¿qué consejos podemos dar al respecto, Claudio? Nosotros, como recién repitió, bueno, que lo anunció acá Sergio, el tema de que hay que cumplir, es una reglamentación que está vigente, inclusive tiene alcance nacional porque transporte de la provincia le dio alcance nacional, hay que transitar con cubierta con clavo, que es obligatorio, o sílica. Y los camiones, transporte pesado y transporte pasajero, cadenas, sí o sí tienen que ser utilizadas. Inclusive, les digo más, que como bien lo saben todos, también ahí está la parte del seguro automotor que cubre el vehículo, que en todo caso tiene que estar de manifiesto que está transitando como corresponde o como es solicitado en los puestos de control, que es el puesto de policía en Menéndez, saliendo de Río Grande, y en Ushuaia, en 365, que están los puestos de control. Ahí coopera transporte también con nosotros, que pertenece a la Secretaría de Protección Civil. O sea, nosotros es un trabajo conjunto, porque pertenecemos a la Secretaría de Estado de Seguridad, que lidera nuestro ministro, que es Ezequiel Murray. Nos baja esa línea siempre, nos pide que siempre estemos atentos a cuando hay nieve, cuando pasa algo en la ruta para que estemos las 24 horas trabajando, que es lo que hace nuestro destacamento, y Sergio coordina con la parte operativa, mandamos gente a la ruta. Es un trabajo nuestro que tiene que estar continuamente en la ruta, pero cuando vienen las nevadas o las complicaciones, bueno, es cuando más tiempo estamos. Claro. Sergio, también yendo un poquito a Río Grande, el tramo de que uno tiene que recorrer, porque acá hay traslado de personas en forma permanente en vehículo, no solamente hacia la ciudad de Ushuaia, sino también hacia el continente. Y el hielo también es traicionero, más allá que no hay nieve. ¿Qué me podés decir y qué consejos se puede dar cuando alguien se traslada por la ruta camino a San Sebastián, por ejemplo? Y hay que estar, en realidad primero habría que llamar, tienen que llamar, tenemos una página de Facebook de Defensa Civil, Protección Civil TDF, está actualizado, cada seis horas hacemos, y a veces cada menos, hacemos una actualización del parte de ruta desde acá hasta San Sebastián. A ver, vamos a repetir, para aquellos que quieran informarse, porque muchas veces, a veces se molesta telefónicamente y no es por ahí necesario hacerlo porque está más para las emergencias, el teléfono, pueden usarlo porque todos manejan redes sociales, la página de Facebook de Defensa Civil, la repetimos para que la gente la pueda escuchar. Es de Protección Civil TDF, esa es la página oficial que ahí va a ser la actualización del parte de la ruta cada seis horas, y a veces cada menos, porque por ahí empieza a nevar por ahí cada cuatro horas y deja y bueno, y actualizamos así directamente en la página. Bueno, recuerden, para la próxima no tiene nada más que buscar la página de Facebook de Defensa Civil Provincial y ahí controlar, verificar y ver el estado de la ruta y va a tener también la información certera de lo que está pasando con el clima, ¿no? Sí, sí, y las recomendaciones, por ahí puede haber mucha nieve en lo que es toda la cordillera, pero pasando Toluín por ahí puede estar seco, pero hay algunos lugares de conos de sombra, como lo que es antes de Puente Justicia, donde hay agua que pasa ahí, siempre hay hielo, hay que tener precaución por eso. ¿A qué le llaman conos de sombra? Donde hay, por ahí hay una montaña. Y tapa la luz. No tenés presencia de luz natural. Al no tener presencia, no deshiela y permanentemente queda escarchado. Es lo que le pedimos, las recomendaciones siempre son las mismas que en el ejido urbano, o sea, transitar a velocidades, las velocidades lógicas y permitidas, no estar muy pegado o muy cerca del vehículo que siempre antecede o el vehículo que uno a veces quiere arrimarse para poder pasarlo, que eso es lo que pedimos, que traten de evitar esa situación, porque a veces hay accidentes por negligencia también. Hace un par de días, sin ir más lejos, hubo un accidente que gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, pero realmente así tendría que haber sido. Y ese es uno de los problemas. Y después lo que siempre decimos, que Vialidad Nacional también lo recomienda, el tema de las banquinas, de nuestras banquinas en la ruta, que tienen características especiales, no son grandes banquinas que uno pueda tener una gran evacuación. A pesar de que Vialidad Nacional limpia, pasan las máquinas, pasa el camión salero, tratamos siempre en conjunto de que esté transitable. Tenemos el parte que se hace por sectores de ruta, siempre se avisa Ushuaia, Lago Escondido o Rancho Hambre, Lago Escondido, Toluín o Rancho Hambre, Toluín, de Toluín a Puente Justicia, Puente Justicia a Río Grande. Siempre lo damos por tramos, porque varía mucho la ruta. No es lo mismo Toluín hacia el norte que Toluín hacia el sur. Y más que nada, como todos saben, lo que es la zona alta de Garibaldi, que es complicadísimo, ya sea sur-norte o norte-sur, o sea, subir o bajar. Quiero hacer una pregunta, a ver quién me la puede responder de los dos. Sabemos que de la ruta, de acá a Río Grande en particular, hay algunos lugares donde no hay señal de red, o sea, no hay teléfono. Si llegara a haber un accidente en uno de esos lugares, ¿cuáles son los consejos o la recomendación para las personas que tengan un siniestro? Siempre lo que nosotros recomendamos es, normalmente donde hay señal telefónica es en la zona de Tierra Mayor, en la zona de Cerro Castor. Claro. Posiblemente, a veces, según el lugar, puede ser que tenga algo de señal en Rancho Hambre, que a veces ocurre con algunas empresas. Según la compañía. Claro, según la compañía. Sí, y uno subiendo la vuelta de la herradura arriba, hay un poquito de señal. Sí, a veces toma, a veces toma. El tema es que lo que le explicamos a la gente, mientras te desplazás, la señal tiene una presencia efectiva y de repente la señal se debilita y se pierde. Sí. Entonces, lo que decimos cuando pasa un accidente de esa naturaleza, normalmente la gente se baja, avisa a un particular. Y ese particular es el que transita, porque es muy solidaria la gente en Tierra del Fuego. Y avisa normalmente, pero se busca desplazarse hasta tener señal. Por ejemplo, un lugar que siempre fue señalado es Villa Marina. Claro. Que si uno se desplaza hasta Villa Marina, ahí tenés comunicación telefónica. Pero, por supuesto que además está nuestro puesto del destacamento de lado escondido, que funciona las 24 horas. Siempre va a haber tres personas, tres agentes de defensa civil. Si alguien logra acercarse ahí, por ejemplo, este particular que recibe el aviso del que se accidentó y automáticamente sale nuestro móvil. Además, tenemos un sistema de encargados de guardia. Los directores de defensa civil, el equipo de directores que está encabezado por Sergio y por Andrea, que es la de comunicaciones, él es de operaciones, son los que coordinan y si es necesario sale un móvil de usuaria hacia la ruta para cubrir, para sumar cobertura, además de estar el móvil que está en el destacamento de lado escondido, que acude al lugar. Bueno, nos quedó todavía el tema de siniestros por sismo, pero bueno, lo vamos a invitar a un próximo programa, porque realmente era muy importante el tema invierno y poder brindarle a nuestra teleaudiencia toda la información. Desde ya, un saludo muy grande a todo el equipo de defensa civil, que sé que muchísimas veces, más allá de los horarios de trabajo, se comprometen con la función porque es muy solidario, no es lo mismo que trabajar en una oficina, la intemperie, el frío, la nieve. A veces, cuando hay una emergencia, yo sé que han trabajado más de lo que corresponde, así que un reconocimiento y un cariño muy grande a todos los compañeros de trabajo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por venir. Desde ya, voy a volver a invitarlos. Bueno, bueno, claro. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte nuevamente, y en minutos más ya estamos dialogando con la precandidata a diputada nacional, Laura Colasso. Ya volvemos. Vamos a ir a un corte nuevamente,